Sabes, te necesito. Te necesito como la barca necesita el mar para poder navegar. Como la cometa el viento para poder volar. Te necesito como la rosa la primavera para poder florecer. Como el cerebro el corazón para poder querer. Te necesito como el ser a la valentía para poder atreverse. Como el estopa necesita el fuego para poder encenderse. Te necesito como el poeta la pluma para poder escribir. Como el instrumento a la música para hacerse oír. Te necesito como la mañana la humedad para producir su rocío. Como el niño a su madre para estar tranquilo. Te necesito como el león necesita la cautela para poder cazar. Como el pintor a los colores para poderse expresar. Te necesito como el sufrimiento al dolor para entristecer. Como el gozo a la alegría para poder prevalecer. Te necesito como el pez necesita nadar para librarse. Como el trueno a la tormenta para poder adolarse. Te necesito como el lirio al río para poder vivir. Como la estrella a la noche para poder salir. Te necesito como el sendero a la luz para poder verse. Como el objeto a la admiración para poder sorprenderse. Te necesito como el viento necesita el ímpetu para poder vibrar. Como el bufón a la risa para poder resaltar. Te necesito como el alma necesita el espíritu para poder sentir. Te necesito como el alpinista a la montaña para lograr subir. Y como el sol a la mañana para existir. Te necesito como el rey necesita su poder para exaltarse. Como el huracán a la fuerza para gloriarse. Te necesito como la boca a las palabras para hacerse entender. Como el oído al sonido para enternecer. Te necesito como el arco iris necesita la transparencia para reflejarse. Como el libro al lector para reflexionarse. Te necesito como la luna a la oscuridad para poder lucir. Y como yo te necesito a ti para poder servir. Te necesito como los ojos necesitan las lágrimas para poder llorar. Y como yo te necesito para poder amar. Te necesito como el oasis necesita la lluvia para poder llenarse. Como el ser a la esencia para enamorarse. Te necesito como el código a la inteligencia para descifrarse. Y como los hombres al amor para adorarse. Te necesito como la mariposa necesita sus alas para poder elevarse. Te necesito como el camino al mapa para poder hallarse. Te necesito como el castillo al guardián para protegerse. Como la eternidad al tiempo para ejercerse. Te necesito como el amor necesita la pasión. Para poder quemarse. Y como el oído al rencor para agrandarse. Te necesito de una forma tan peligrosa. Pero te amo de una manera envidiable.